Bueno, frase que surgió recién, que estaba haciendo unas improvisaciones, así con el hi-hand 2 y 4, surgió una frase que hace esto, estos son tres illos, o sea la segunda nota la clava, y dos bombos, y luego izquierda y derecha, y dos bombos de vuelta, serían nueve notas, al ser nueve notas, esta frase va dando vueltas como si fuera el 3x4, 1, 2, 3, 4, y la frase que se me ocurrió es mezclar los flams suizos, ahí, con esto, está pendiente, está perdiendo Ahora lo voy a ir desarrollando con el correr de los días.